Recuerda en progreso. Yo me siento muy feliz de darles la bienvenida aquí en la presentación de la marca EvoSent. Y ya veo sus respuestas en el chat, por lo menos en la sala rusa. Ok, perfecto. Y para aquellos quienes están aquí por primera vez, pues quiero presentarme un poquito. Como pueden ver en la diapositiva, soy Mary Fours y soy experta en perfumes. Soy fundadora de la Academia de Perfume. También soy responsable de la alfabetización de perfumes de EvoSent. Soy copropietaria de la marca nueva de esta profesión que estamos compartiendo y de la que estamos hablando en el mundo. Es el estilista perfumista. Yo soy copropietaria de esta marca. También soy aromapsicóloga, aromaterapeuta y tengo muy buena experiencia de trabajar en aromaterapia y en aromapsicología, como ya lo he dicho. También soy consultora en el programa de Asociación EvoSent y soy líder de MLM. Por eso les doy la bienvenida y les saludo a todos en todas las salas donde estamos haciendo la traducción ahora. Y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pues algo que les quiero contar es lo que últimamente yo hago en mi vida. Pues yo más de 11 años, mi mundo es como lo yo llamo el mundo de los aromas con sabor a felicidad. Yo siempre estoy involucrada en el proceso de qué papel los aromas y los olores desempeñan en nuestra vida. La verdad es que es un proceso ilimitado. Yo siempre en práctica lo analizo y veo de qué manera la calidad de vida o nuestro estado de ánimo, nuestro estado de salud depende de aquellos aromas y olores que nos rodean. Especialmente es por eso que yo pues me interesó mucho esta historia cuando yo estaba recibiendo mi segunda educación superior en psicología. Y es con este objetivo que he tomado mi tesis, el tema de mi tesis, en lo que estaba relacionado con cómo influyen los aromas, los olores en el comportamiento de las personas, en su estado psicoemocional o en general, si no influye de ninguna manera. Y claro que yo siempre estoy observando, analizando esta cosa de qué papel desempeñan los olores y los perfumes en nuestra vida. Vamos a cambiar la diapositiva y voy a decirles de qué es lo que vamos a hablar hoy. Pues hoy quisiera darles unas cuantas palabras de qué es en general el olfato y qué papel desempeña en nuestra vida. Porque lo que pasa es que hace tiempo nuestros antepasados, con ayuda del olfato, comprendían y digamos se basaban en la oportunidad de sobrevivir, sobrevivir en esta naturaleza, en este ambiente un poquito salvaje. ¿Y qué significa esto? Esto significa que nuestros antepasados, con ayuda del olfato, podían encontrarse la comida, podían sentir que se acerca el enemigo o también podían determinar que si algo está ardiendo cerca y pues huir de este lugar. Y claro, una cosa más es elegir a su pareja para seguir produciendo más generaciones. Y de esta manera, para nuestros antepasados, el olfato era uno de los órganos de la percepción de cosas y de la información del mundo exterior muy importante. Pero con el paso de tiempo, si vamos a hablar sobre la persona moderna el día de hoy, pues claro que ya vivimos en el ambiente más seguro, en estas condiciones de vida donde las personas viven en las ciudades y ya no nos preocupamos tanto que bueno, ya pronto aquí va a aparecer un salvaje, un animal salvaje o algo nos puede pasar. No, por eso nuestro olfato con el paso de tiempo ya no es así de agudo de lo que tenían antes nuestros antepasados. Y claro, yo quiero decir que todos tienen el acceso a la comida en su cantidad suficiente. Y digo que nuestro olfato ya no es así como antes, pero de todas formas, el papel del olfato, yo creo que en nuestra vida es muy importante, es la clave en la vida de la persona moderna. Y yo creo que las personas que últimamente se chocaron con las consecuencias que sentían y cómo se sentían después de algunas enfermedades, cuando se perdían la percepción de la comida o del olfato, cuando no podíamos sentir nada, pues las personas pudieron sentir cómo es la vida cuando se pierden estos olores y la vida no es así de calurosa como la teníamos antes y cómo nos sentíamos antes. Si ustedes tenían algunos problemas con su olfato, con los sabores, pues pónganme más en el chat, porque yo la verdad es que creo que es un disconfort completo y cuando podemos sentir las cosas y cuando comemos y sentimos que es esto, pues es una cosa completamente diferente. Por eso siempre digo, por favor, vayan a hacer todo lo posible para restablecer su olfato. ¿Y por qué? Pues miren, que todo depende de cómo nosotros percibimos los olores, los aromas. ¿Y por qué esto desempeña un papel muy importante hoy en día? Todo se basa en nuestra percepción. Cuando nosotros aspiramos los aromas moléculas, la información sobre un aroma que sentimos, pues aparece o viene en el centro emocional de nuestro cerebro. O sea, en el sistema límbico de nuestro cerebro. ¿Y por qué yo lo llamo el centro emocional? Pues porque especialmente en esta zona de nuestro cerebro es donde nacen nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y es por eso, porque muy a menudo surgen las situaciones cuando sentimos un olor o un aroma muy conocido para nosotros, pues nos sumergimos en esta situación que tuvimos hace 10 años. Por ejemplo, si hemos caminado por la calle y nos hace recordar nuestra infancia o nos hace recordar una persona en concreto, pues vamos a recordarlo así de inmediato, qué relaciones teníamos o qué situación vivíamos o inclusive podemos entrar en este estado emocional relacionado con una persona en concreto. ¿Y quién había sentido esto cuando iban pasando por la calle o por algún otro lugar y pues ha pasado una persona y con su olor, cómo olía, pues para ustedes fue como un recordatorio? Ah, vale, es que recuerdo esta cosa o un viaje a una persona. Si entendemos aquí en los chats a las personas que habían vivido esta experiencia, pues miren, primero, esto depende de que este procesamiento de la percepción de olores se realiza en aquella misma parte de nuestro cerebro donde nos queda la que dirigen nuestras emociones, por eso todo está estrechamente vinculado. Y una cosa más es que los olores muy rápidamente pasando por encima de la conciencia, o sea, yendo muy rápido, muy, muy rápidamente pasando por alto la conciencia, que a veces no somos conscientes de estos olores, pues ya entra en ello inconsciente. Y de esta manera, por un ejemplo muy fácil, si ustedes habían vivido en su vida las situaciones, cuando tienen hambre, pasan cerca de una panadería, un restaurante, una cafetería, donde pueden sentir este olor tan bonito a la bollería, o el café, o cuando estamos en el supermercado y huele a queso, o a carne, de todo. Y qué es lo que pasa, pues los olores, los aromas pueden gestionar nuestro comportamiento porque queremos entrar, comprar algo y comer. Es por eso que es muy importante el papel de los aromas y es por eso que es muy importante siempre tener muy buen olfato, porque miren, cuando no sentimos los olores, pues inmediatamente ya no tenemos estas emociones y estos sentimientos que pueden nacer. Y resulta que nuestra vida se convierte en imagen blanco y negra y ya no sentimos aquello lo que podríamos sentir, ya no tenemos este placer. Y claro que cuando podemos percibir todos los olores y sabores, pues claro que nos sentimos más felices. Y algunas investigaciones que se han hecho en este campo dicen que la ausencia muy larga de los olores o del olores o del olores, en perspectiva a largo plazo, ¿a qué nos puede llevar? Primero, al estado depresivo del ánimo y otra cosa es que nosotros también tenemos en la nariz un órgano que es responsable por todo lo que siente la persona, por la excitación también y resulta que es una historia un poquito lejana, pero la percepción muy baja de los aromas del perfume también puede influir en la atracción sexual. Por eso, por favor, mucho cuidado con sus narices y con la percepción de los olores y de los aromas de diferentes sabores. Podemos ahora pasar a la siguiente diapositiva donde yo les quiero hablar sobre unas ramas donde se utilizan muy eficazmente los aromas. Pues en primer lugar es aromaterapia para curar nuestro cuerpo y nuestra salud. Yo siempre estoy hablando del árbol de té porque nosotros podemos con este aceite curar muchas cosas porque es como un antibiótico también. También tenemos muchas otras esencias muy importantes, por ejemplo, como lavanda que también nos puede curar de muchas cosas. En aromas psicología los olores se utilizan para poder ajustar este estado de ánimo psicoemocional para sentir estas energías más bien positivas. También si las personas tienen algunos problemas con la insomnia, entonces también se utilizan diferentes esencias para quitar el miedo, la preocupación de una persona. Se hace todo lo posible para que la persona se sienta más relajada. Muy a menudo los aromas, los perfumes y los aceites se utilizan a la hora de la meditación también. Yo creo que muchos lo sabrán. Y otra rama donde se utilizan los perfumes y aromas hoy en día es aroma marketing. Un ejemplo les voy a dar. Por ejemplo, los agentes de la inmobiliaria, las personas que trabajan con la inmobiliaria, saben muy bien que aquellos aromas y olores a algo fresco o los aromas a canela, a café, a las tartas de manzana. Si huele allá en este piso el que quieren vender, entonces el trato va a cerrarse muy rápidamente. De la misma manera funcionan las cafeterías cuando su sistema de ventilación o el aire acondicionado lo dan a la calle para que las personas que van paseando por esta calle sientan este olor que huele a café o si es otro lugar, pues puede oler a otra cosa y así es como se atrae a las personas. El aroma marketing también se utiliza por las marcas. Por otras marcas como por ejemplo el retail, este negocio, o las ventas directas, o las ventas a por menor, o en los hoteles también. Bueno, en network marketing todavía no hemos aprendido a pasar y transmitir los olores, pero yo creo que sobre esto ya se está trabajando, porque Google ya ha intentado transmitir los olores a través de su pantalla del ordenador. Pero bueno, ya sabemos que esto todavía está como algo fantástico, que se va a desarrollarse probablemente en el futuro. Y aroma de seño es cuando nosotros queremos crear una atmósfera muy confortable y podemos aquí utilizar diferentes olores acítricos, porque si por ejemplo queremos dar más energía a los empleados y estamos trabajando en la oficina, pues es claro está que son los cítricos que ayudan a concentrarse. Nosotros de hecho estamos hablando mucho sobre nuestro proyecto de formación y a base de Evo School, y este proyecto pone su objetivo, ¿cuál? Pues preparar a los profesionales del negocio de la perfumería, las personas que van a tener y van a tener esta alfabetización en perfumería. Es allá donde estamos hablando, como con ayuda del vestuario aromático, es la colección de perfumes que se ha creado y se ha seleccionado para diferentes situaciones vitales, pues es cuando podemos influir en diferentes resultados de las conversaciones, de las negociaciones, por ejemplo, o del estado de ánimo positivo de una persona. A través de los aromas también se puede mucho más eficazmente realizar todos sus venos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y yo quiero cantarles sobre las clases y tipos de perfumería. Como pueden ver en la diapositiva, tenemos la perfumería premium, la que es el segmento premium y las personas se lo piden directamente a un perfumista. Es una historia muy cara y hasta que puede llegar empezando con 10.000 euros y más y allá es donde se crea el perfume especialmente para una persona. Claro, todo depende del perfumista, de la calidad de su materia, de la caja, de los frascos. Esta perfumería prevé el uso solamente de los componentes y aceites, esencias naturales. Claro que valen mucho. Otra clase de la perfumería es la perfumería de nicho. Ocupa el lugar muy bueno entre las marcas y entre las marcas es donde ya la producción se ha preparado para su consumo masivo en todo el mundo. Esto ya no es un trabajo manual, ya no lo hace el perfumista de la manera manual. Es más, yo diría la historia de un negocio de perfumería donde se cuenta toda la rentabilidad y muy a menudo todo lo que está en el frasco de los perfumes de marca puede ser el 10% del costo total del producto. ¿Por qué? Pues porque la otra parte va para la publicidad, para los billboards, para diferentes folletos. O sea, ya sabemos que la publicidad hoy en día vale mucho. Son diferentes revistas y pueden ser las personas muy populares, muy famosas, que pueden hacer relaciones públicas o dar publicidad de una marca. A mí me gustan mucho diferentes perfumes, pero aquí saben que a veces se puede gastar mucho más en marketing y en las publicidades. Y si volvemos al perfume Nietzsche o lo selectivo, es... Aquí la filosofía es de los perfumes muy buenos, su diseño es muy bueno. Aquí está incluida también la filosofía de la misma marca. Y muchas veces se firman los contratos de la no divulgación de información, en este caso de los creadores. Esto sí, estamos hablando de los eco, de la eco perfumería. Que cuando no sabemos, no conocemos a las personas que han creado el aroma. Y saben que les voy a decir que la colección EvoScent es la perfumería selectiva, nicho, de una clase súper alta. Es una colección exclusiva y el autor de esta colección es todo el orgullo de la compañía EvoScent y EvoRich. También tenemos el mask market o el mercado masivo. Y ya saben, aquí les recomiendo mejor no utilizar estos perfumes, estos aromas, porque mejor ir por algo de muy buena calidad, porque aquí saben que cada uno de nosotros tenemos nuestro olor propio. Y también saben que se considera que el aroma más sexual de una persona es una hora, una hora y media después de hacer, de ducharse. Es cuando se abren todos los perfumes y aromas muy bien en nuestro cuerpo. Por eso es una historia muy muy buena, porque esto es mucho mejor que utilizar los testers, los probadores o la perfumería muy barata. Pues la verdad es que se utilizan allá diferentes componentes que entrando en nuestro cuerpo, en la piel, pueden provocar algunas reacciones alérgicas y de esta manera pueden influir en nuestro organismo. Por eso yo les recomiendo utilizar en plan de perfumería los productos más buenos, me refiero de más alta calidad. Y como saben, también tenemos a los olores y aromas de la naturaleza donde no se necesitan los perfumes. Por ejemplo, las personas que viven al pie de las montañas de los Alpes. Pero a ver, siempre se necesitan, yo creo que los perfumes como de gala cuando salimos de fiesta. Y como he dicho, la colección Evocent es el perfume de nicho. Y la marca Evocent ha creado la colección de ocho perfumes. Y es Ramón Béjar, el artista, que lo ha creado. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a verlo. Pues como ya he dicho, es un gran maestro, cuyo nombre es Ramón Béjar. Para que ustedes comprendan cómo es el tamaño, la dimensión de este perfumista en el mercado, en esta industria, yo les voy a dar alguna analogia, ¿vale? Y la verdad es que es una analogia muy, muy interesante, porque la historia es muy similar que ha pasado este mismo año. Miren, Ramón Béjar para la industria de perfumería es una personalidad así de grande como es Pablo Picasso en el mundo del arte. Miren, ¿qué ha pasado? En 2015, en Nueva York, el cuadro de Pablo Picasso, las mujeres de Argel, se ha vendido por 179 millones de dólares. Es el cuadro más caro que se ha vendido en la subasta. En este mismo año, en 2015, en la expo en Singapur, se ha vendido el perfume más caro, que es Royal Dream, con, imaginen, 190.000 dólares. Este perfume es la creación de Ramón Béjar. Ramón Béjar que se ha convertido en uno de los perfumistas más rico en el mundo, más rico y más caro. Y si vamos a ver cómo ha trabajado Ramón y con qué ha trabajado, pues ya sabemos que muchas personas, muchos miembros de las familias reales, han ido a contactar con Ramón para pedir que les haga su, que les cría el perfume. Y imaginen, con esta altura, con esta experiencia de Ramón y a esta persona, le pertenece la creación de nuestra colección Evoscent. Miren, aquí pueden ver estas obras de arte que ya existen en las marcas propias de perfumería que están representadas en la perfumería de nicho. Y estas son las creaciones de Ramón. Y Ramón varias veces fue nominado y reconocido no solamente como un perfumista, sino una persona que cree los diseños muy exclusivos, espectaculares, de los frascos y de los estuches en el mundo de la perfumería. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que Ramón es un hombre de negocio y sabe cómo funciona, cómo trabajar, cómo funciona todo en este mercado. Vamos a cambiar la diapositiva porque ya empecé un poquito a hablar sobre esto, que para el día de hoy Ramón Béjar para la comunidad Eborich ha desarrollado la colección de ocho aromas maravillosos. Y saben, esto equivale a algo, por ejemplo, si Pablo Picasso llegase un día enamorado de una idea en la comunidad de sus contemporáneos y les pudiera decir que yo pudiera, podría hacer cuadros para todos ustedes que voy a regalar a toda su comunidad y ustedes tendrán acceso a esto. Y lo mismo ha pasado con la colección de perfume Eborich, cuando Ramón ha desarrollado ocho perfumes, ocho perfumes maravillosísimos para toda la comunidad Eborich. Y hoy en día aquella política de precio que vamos a tener en el año 2022 es lo que inspira porque es como un regalo para toda la comunidad Eborich y para todos los clientes y para todas aquellas personas a quienes es muy importante utilizar el producto de muy buena calidad de la marca. Y pues aquí lo tenemos ya. Vamos por favor a pasar a la siguiente diapositiva. Y por favor, aquí es donde quiero presentarles a la persona que es el padrino, yo diría, del proyecto EvoSend. Es la persona que participa directamente desde el momento de nacimiento de esta idea. Y desde la idea, ¿y qué pasa? ¿Y qué tal les parece si vamos a crear la marca EvoSend? Pues estoy hablando de José Manuel Álvarez Rodríguez. José es líder de Eborich en España. Es el representante del Consejo de Top Líderes, conferencista internacional, entrenador de Master Profi, mentor y conferencista de Maratón 260, copropietario de la cartera global de inversiones y el jefe del proyecto EvoSend. José Manuel, te paso la palabra. Hola, hola a todos, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo se me escucha? Espero que se me vea bien. Bueno, Mary, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras que nos ayudan, ¿no? A todos los socios que queremos emprender un nuevo camino desarrollando el negocio de EvoSend, a conocer las particularidades y la forma correcta de poder hablar frente a todos los recursos que da una compañía de fragancias como es EvoSend, ¿no? Y hasta dónde queremos llegar y para esto todos tenemos que estar educados para poder desarrollar un buen negocio y poder hablar de la mejor manera. Y me sentí muy feliz cuando decía que era como padrino, ¿no? Desarrollando EvoSend y, como pueden ver en la siguiente diapositiva, de verdad, ha sido todo un reto para trabajar junto a Ramón y Sergi Mateo y junto a Galina, por supuesto, y junto a todo el equipo que hay detrás de EvoSend, que es un gran equipo. Cada una de las personas, desde el diseñador, la página web, el equipo de marketing, los abogados, todos han hecho un gran trabajo porque este proyecto empezó desde julio. Y yo recuerdo cuando conocí a Ramón por primera vez, en una conferencia que dábamos todo el equipo de EvoSend, España, la dábamos en Barcelona, donde teníamos como invitados a nuestros colegas y amigos italianos, donde vino Giovanni de Rossi, Dragos Stancho o Lirio Torregrosa. Ese día fue el primer día que yo conocí a Ramón Béjar y ese día Ramón Béjar hizo una aportación a la compañía de Evo Rich y empezaba a convertirse en un socio, ¿no? Vino acompañada, vino acompañado de una amiga suya que se llama Adi. Adi es una participante de Evo Rich, que yo ya conocía. Y a partir de ahí empezamos a hablar más, ¿no? Junto a Adi, junto a Ramón y junto a Sergi. Porque claro, Ramón es una persona que se ha movido con las esferas donde muchos de los socios, nuestra compañía quiere llegar, ¿no? Que es a esa economía global que te permite a ti poder tener una estabilidad financiera y poderte educar financieramente, ¿no? Porque ahí es lo que podemos aprender junto a la Academia del Inversor Privado utilizando el Marketplace de Evo Rich utilizando cada una de las herramientas y servicios que hoy nos ofrece en nuestra compañía, ¿no? Y todo formado por una comunidad que es aquella que ha podido desarrollar todo y cada uno de estos proyectos. Es ahí cuando Ramón me dice Llevo viviendo toda mi vida con las personas más ricas del mundo ofreciéndoles a ellos productos pero súper caros, utilizando siempre materiales nobles y utilizando piedras preciosas para tener algo muy exclusivo, ¿no? Pero claro, y él me dice Me encanta la ideología que tiene el señor Andrés Arbatos, ¿no? Esa ideología de poder llevar a cabo una economía global distribuida entre millones de personas Y claro, ahí es cuando él empieza a trabajar y a desarrollar la compañía Evo Rich Llega consultante y esto hace que él tenga siempre más preguntas sobre nuestro ecosistema y empieza a comprender mejor cómo funciona el negocio, ¿no? Y es aquí cuando yo comprendo que a lo que se dedicaba Ramón era a ser un artista porque el mundo de la perfumería es un arte y yo nunca antes había comprado perfume pensando que el perfume es un arte pero conociendo a Ramón doy un máster en perfumería con él prácticamente hablamos de seis a diez veces al día durante todos estos meses donde aprendo muchísimo sobre cómo es el negocio de la perfumería, ¿no? Ahí fue cuando nosotros empezamos a comprender que, oye nuestra comunidad es una comunidad que puede utilizar este producto y no solo utilizarlo sino convertirlo en una herramienta dentro de nuestro portafolio y además una nueva herramienta para que cualquier socio pueda desarrollar el multilevel crowd investing nunca antes fue tan fácil poder hablar con una persona sobre un negocio como el de ahora dentro de nuestra comunidad porque el mayor representante de EvoSense es el perfume es el olor es el que hace el 70% del trabajo y después donde viene la comunicación la sabiduría la forma de expresarse de cualquier socio bueno, fue cuando comprendimos que era un buen negocio y empezamos a hablar con André Garbato empiezo a comunicarle André es conocido a un español que es un artista es reconocido en todo el mundo empiezo a pasarle información empiezo a decirle creo que lo más importante con Ramón Béjar no es solo el desarrollo del negocio sino yo entiendo que Ramón Béjar ya es una persona que ha conseguido en su vida un grande objetivo como decía Mary de vender un perfume por casi 200 mil dólares no muchas personas podrán decir esto es perfumita y entonces le digo Ramón está enamorado de la comunidad Ramón está enamorado de la nueva evolución económica del mundo y él quiere formar parte de la nueva evolución económica del mundo por eso él tiene un gran negocio que desarrollar y en marzo en marzo en el cumpleaños de Crypto Unit aquí en Dubái consigo tener una reunión con André y Arbatos Ramón Béjar Sergio y Mateo Galina y Armand Murni y aquí le digo a Ramón Ramón tráete tus mejores perfumes porque así él va a entender la capacidad que tú tienes de crear un gran negocio por favor y entonces Ramón trae varios regalitos que para nosotros fueron increíbles como muchos habréis visto esta botella del cristal de cuarzo un cristal vivo lleno de piedras preciosas y con una calidad en las esencias que eso es lo que marca la diferencia de nuestros perfumes la calidad de las esencias que tenemos y la cantidad de las esencias dentro de un perfume que hacen que sean más dudaderos que tengan un mayor abanico de olores que se abra cada equis tiempo este olor y cambie que en cada persona tenga una relación diferente y huela de una forma particular por eso que cada uno debe de probar cada uno de los olores para identificar para qué lo pueden utilizar es que hay perfumes intensos que se pueden utilizar en diferentes ocasiones todo esto empezamos a darle pie empezamos a firmar acuerdos y empezamos en junio tan solo en junio tan solo el proceso legal del registro el llegar a un acuerdo cómo íbamos a desarrollarlo en qué país registrar primero la marca antes de decirla a nuestros socios por la facilidad que tienen hoy en día cualquier compañía de querer copiar simplemente el nombre de nuestra marca empezar a proteger todo esto nos lleva dos meses y fue ahí cuando en ese mismo tiempo ya se empiezan a desarrollar técnicamente cómo serán cada botellita cómo será el flyer la información la caja además de cómo serán esos olfatos cómo serán esas esencias cómo van a mezclar y todo eso lo hace Ramón y todo el equipo que hay detrás desarrollamos pues esta cajita que hoy todo el mundo va a recibir empezamos a desarrollar y abrir un e-commerce que es nuestra página web empezamos a trabajar con grandes profesionales en el equipo de marketing que hoy como hoy pueden ver en nuestras redes sociales hay tanta profesionalidad y en septiembre ya habiendo tenido como más bien centralizado donde tenemos todos nuestros proveedores porque utilizamos diferentes proveedores en diferentes partes del mundo para reguardar nuestra marca y utilizar de cada uno de ellos aquellos materiales que más nos convienen a nosotros ¿no? para que se pueda hacer en octubre este evento y que podamos mostrarle a los socios en el día 19 ¿cómo será Evocense? y para eso que trabajamos tan duro incluso enviamos por aire las primeras mil unidades para poder dárselas a aquellas personas que decidieron participar dentro del evento y todo aquello que se ha desarrollado a partir de ahora y si pasan a la siguiente diapositiva verán que muy pronto podemos empezar a obtener esta botellita de 75 mililitros que yo creo que Ramón ha hecho una obra maestra aquí y una vez más lo digo con el equipo que hay detrás de Evocense porque tan solo para aquellas personas que estén en el equipo de de top líderes ya habrán visto que Armman estuvo aquí en mi casa el otro día y es que miren hace tan solo unos días atrás recibimos cómo será nuestra botella final ¿no? porque os enseñaba antes esta botella que estáis viendo aquí es que hay como un proceso un cambio fíjense ya la diferencia de cómo ahora estas letras están más centradas ¿ven? un poco la diferencia cómo ya se ve voy a quitar el tapón para que no se caiga cómo se ve como estos diamantes que hay dentro de nuestra etiqueta el color de Evorinch será diferente pero esto era esto es una prueba para que veamos ya más la definición o incluso el exotipo de nuestra compañía de Evosense incluso la parte trasera de nuestra etiqueta en dorado para que se vea todo cuidado al detalle ¿no? e incluso que las etiquetas no superen el borde de cristal que hay por dentro porque esto es un cristal muy pesado la botella solo pesa unos 300 gramos solo la botella y como ven aquí por dentro es para mí una obra de arte donde las personas podrán hacer una colección el tapón también es cristal esto es cristal macizo y si ven lo transparente que es que me verán incluso por el cristal es porque está pulido al diamante y esto es básicamente para que ustedes lo entiendan en aquellas personas que se dedican al mundo de la personería van a entender tan solo cuando vean nuestro perfume la calidad que hay en la propia botella la cantidad de inversión y de trabajo que hay en esta propia botella y si cambian de diapositiva yo creo que es un gran momento para cada uno de vosotros el aprovechar la oportunidad que tenemos de poder recibir este set ¿no? este set de presentación que también para aquellas personas que ya lo han recibido a ver en este chat si hay personas que ya lo han recibido pónganlo en el chat que ya lo puedan ver porque yo sé que más de 2.500 socios ya lo han recibido y 3.500 socios más están a punto de recibirlo esta casita donde nosotros podemos descubrir en primera persona esta esencia de la que estamos hablando durante este tiempo pues todo el equipo de vocer ¿no? todo cuidado todo aimantado para que sea tu propia tienda tu propia tu propia herramienta de viaje ¿no? esto que vas a poder enseñar a tus socios donde vas a poder crear un multilevel crowd investing mucho más fuerte a través de esta herramienta tan sencilla y ¿sabéis qué? nosotros sabemos que cambien de diapositiva hay muchos socios que aún no lo han recibido y sí esto ha sido un gran esfuerzo por parte de todo el equipo de EvoSense para poder llevar a cabo estos envíos nosotros hoy no somos Amazon pero llegaremos a ese nivel de envío muy pronto esperemos que en este mes se resuelvan todos aquellos inconvenientes que tuvimos ¿no? pero por eso porque no dejan de llegarme mensajes de todos los líderes de la comunidad e incluso muchas personas que yo no sé cómo han llegado a obtener mi teléfono queremos anunciar que no se preocupen la compañía ha llegado a la decisión de que vamos a ampliar hasta el 15 de enero que esto todavía sea un regalo porque al final amigos míos tendréis que pagar por esto porque vale mucho dinero aquí hay no solo mucho trabajo sino en esencia y en materiales hay un grandísimo precio que ya solo aquellos primeros socios que lo han pedido y que lo pedirán hasta este 15 de enero debido a las fechas de navidad que nos encontramos y que cada uno de ellos pueden aprovechar para regalar a sus familiares es el momento idóneo por eso que extendemos hasta el 15 de enero y como verán en la próxima diapositiva ustedes pueden ir a cualquier tienda de perfumería y preguntar por muestras ¿saben? nadie le dará gratis ninguna muestra porque hay mucho dinero detrás del desarrollo de un perfume y del material os darán un papelito y os darán a probar pero no darán 3 mililitros por 8 fragancias que cuesta desde 25 a 40 dólares como todos aquellos socios que ya han participado y saben se ha trabajado muy duro para poner muchas facilidades de pago hoy ya tenemos transferencias bancarias en cuatro diferentes monedas fiduciarias donde cualquier persona desde cualquier parte del mundo ya puede participar gracias a una simple transferencia bancaria o también pueden utilizar el pago con tarjeta y lo que aún es más importante para nosotros es el haber conectado nuestro sistema de pago de Global Unit Pay un sistema que ya para todos aquellos socios que quieran participar incluso sin estar registrados en Global Unit Pay pueden hacerlo pueden seguir el sistema de cuantos y a partir de ahí podrán participar las comisiones muchísimo menor que una transferencia bancaria o incluso que el pago con tarjeta de Business Mastercard esto va a ser mucho más fácil la participación de cada uno de los socios por eso como dice la siguiente diapositiva es el momento es el momento de hablar con las personas es el momento de conocer aquellas personas que ya se dedican a este negocio como pueden ser los youtubers o los vloggers que hay cientos y miles que se dedican específicamente a la venta del producto de perfumería o del cosmético y nosotros seremos perfumería cosmético diamante y complementos joyería no diamante joyería y complementos por lo que hay un abanico muy extenso de herramientas donde cada una de las personas que pretende desarrollar su negocio dentro de la comunidad Evo Beach tiene ahora una grandísima oportunidad para darse a conocer desde un máximo de 45 dólares algo que todos deberían de utilizar y aprovechar porque es el momento caliente es el momento donde todo empieza a desarrollarse y ustedes son las primeras personas que tienen la oportunidad y el conocimiento de desarrollar la compañía Evo Sense y claro que sí formar parte obtener parte de ese pastel por eso utilizan esta herramienta la herramienta de este set de presentación este regalo para todo el mundo ¿saben cuál es la otra herramienta que deben de utilizar en la que la compañía ha puesto mucho empeño donde tenemos un grupo de tres profesionales que cada día pueden ver desarrollan más información para ti para el socio que está ahí detrás de la pantalla queriendo tener una nueva herramienta y un nuevo proyecto como dice nuestra próxima diapositiva nuestras redes sociales utilicen estas diapositivas estas diapositivas que están al día y que todo el mundo tiene la opción de obtenerlo desde estos mensajes que se comparten en todos los grupos de trabajo rellenen aquellos formularios que se les ofrecen a los socios que quieren llegar a ser representantes de nuestra compañía y desarrollar Evosense como el número uno en ventas de tu país hoy tienes una herramienta para poder desarrollarlo que muy pronto te hará ganar muchísimo dinero que te hará crecer como emprendedor te hará crecer como persona en el mundo de los negocios gracias a la mano de todos los socios que hoy están desarrollando de todas aquellas personas que trabajan para la comunidad Evosense como puede ser Mary, Alexander o la siguiente persona que no por ser mi mujer que viene en la siguiente diapositiva Kalina Sukhova no vas a aprender de ella de ella he aprendido yo prácticamente todo lo que sé en esta compañía por su dedicación su esfuerzo cambien de diapositiva por favor por su conocimiento el tener esa cercanía con la compañía y esas ganas de haber luchado que le han llevado a tener esa posición tan importante que es la comunicación entre la empresa y los socios de llevar a cabo toda la información necesaria que hay que dar semanal mensual anualmente o la creación de eventos o la estructuración de EvoSense porque gracias a ella tenemos una comunicación rápida con todos los departamentos que hacían falta poner en clave para poder trabajar y que el proyecto de EvoSense se desarrollara tan rápido como se ha desarrollado por eso yo pienso que de ella es de una persona de la que todo el mundo puede tener mucho conocimiento y de veras si todos pusieran el empeño del trabajo ella desarrolla todos cambiaríamos nuestra vida en menos de un año como hizo ella y como ella me ha arrastrado a mi hacer así que Galina te paso la palabra y un saludo para todos los socios muy pronto todos disfrutaréis de EvoSense hola 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 estimados amigos José Manuel muchísimas gracias muchísimas gracias por esas palabras tan valiosas para mí me agrada mucho claro escucharlo y la verdad es que a mí me encanta este negocio que podemos hacerlo juntos EvoRich da tantas oportunidades y da esas oportunidades a todos nosotros estar juntos trabajar juntos desarrollar este negocio saben cuando cada uno hace lo suyo a veces sucede que uno llega a casa y no tiene de qué hablar con su barreja en su casa pero imagínense que nosotros estamos hablando siempre de todo hacemos planes juntos y esto es genial cuando se puede vivir estos momentos estas situaciones estos méritos y lo hacemos juntos cuando se puede hacer objetivos juntos y pues EvoRich y EvoSense de todos los proyectos que entran en el portafolio global de inversiones de UGP Group yo creo que muchos y bueno yo espero que ya todos son copropietarios de todas esas ramas y de todos esos proyectos esto es gracias a la participación y gracias al desarrollo de UGP Group y saben gracias a estos proyectos me parece que muchas personas pueden cambiar no solamente su situación financiera sino espiritual inclusive su estado energético porque cuando hace uno hace algo que no le inspira cuando está trabajando para alguien y está realizando los sueños no de sí mismo sino de alguna otra persona haciendo realidad los sueños de otras personas cumpliendo los objetivos de otras personas es que la persona se pierde en esa carrera de rata cuando piensa solamente de cómo voy a pagar la cuenta cómo voy a pagar la factura cómo llego hasta el final del mes y cómo hago que no me despidan saben es que yo creo que es lo más peligroso y lo que da miedo cuando ya sentimos que ya no somos necesarios que nos pueden reemplazar y el objetivo de nuestra comunidad es crear toda una comunidad una comunidad creciente muy grande sana para que no todos nosotros seamos seamos personas a las que no se puede reemplazar para que para nosotros sea como un driver para que nos cuando nos levantamos por la mañana pues que siempre vamos a bueno tengo que hacer esto y esto y hacerlo porque me encanta yo lo hago yo lo hago porque a mí me encanta todo lo que hago yo no quiero pararme ni un minuto bueno claro que a veces hay que tener mucho cuidado con esto pero mientras se quiere pues hay que hacerlo y como a mí me parece como muchos de ustedes ya han comprendido vamos a cambiar la diapositiva mientras tanto y yo quisiera decirles una cosa que los perfumes EvoScent son hechos especialmente para nuestra comunidad para nuestros socios y este es nuestro objetivo con ayuda de nuestro perfume con este punto de entrada en nuestro proyecto podemos atraer a más y más gente en nuestra comunidad y ofrecerles todo lo que tenemos EvoScent es una de las ramas con la que estamos trabajando pero ustedes saben que tenemos muchos otros proyectos muchas otras cosas y cada uno puede encontrar algo en nuestra comunidad en la comunidad EvoRich algo que sea súper interesante para esa persona lo que le va a dar esa energía en nuestra comunidad ya tenemos más de 1.700.000 personas de los participantes activos las personas que están reconstruyendo este sistema en EEM los que están realizando la nueva evolución económica del mundo donde cada cada participante de nuestra comunidad es copropietario de todas aquellas ramas que promueven donde trabajan donde invierten su dinero su tiempo su motivación ofreciendo esta oportunidad a los demás ustedes pueden ganar ¿por qué? pues porque EEM tiene tres pilares principales es la copropiedad es el emprendimiento y claro que ser cliente ser cliente de todos los productos que desarrollamos aquí junto con ustedes y todas las personas interesadas en la membresía en esta comunidad diría digo tienen el acceso a la colección de aromas y de los perfumes exclusivos y no solamente a esta colección The Heist Collection sino a todas las ramas que está a todos los productos que está desarrollando EEM ahora el perfume es un nicho muy grande muy interesante pero aquí no vamos a parar nosotros queremos crear crear y dedicarnos al arte queremos crear estos accesorios que sean accesorios de clase de lujo utilizando todas nuestras herramientas y todas las ramas que tenemos porque como sabrán en el portafolio global de inversiones tenemos la extracción de oro o los diamantes la producción de los diamantes sintéticos ¿verdad? también nosotros tenemos basalto es la fábrica de basalto que va a reemplazar muchas otras muchos materiales como de metal y gracias a todas esas herramientas gracias a nuestros socios nosotros podremos utilizar todos estos elementos en los accesorios EvoScent en los perfumes EvoScent también vamos a crear los productos como por ejemplo los bolsos para laptop para viajes los bolsos para ir a trabajar los socios que quieren convertirse en profesionales pasar la formación en nuestra escuela o organizar escuelas y a trabajar con EvoScent a nivel mundial o internacional como el consultor de EvoScent como emprendedor de EvoScent pues esas personas tendrán esas herramientas laborales estos bolsos y muchas otras herramientas para hacer crecer su negocio también nosotros queremos crear la línea de las gafas del sol o sea muchas la verdad muchas cosas amigos nosotros vamos a tener el webinario el día 18 este sábado y yo les quiero invitar porque es donde vamos a hacer el informe de cómo ha pasado nuestro año qué es lo que hemos logrado qué es lo que hemos hecho y también vamos a hablar sobre nuestros planes nuestros secretos puedo decir por eso no olviden de asistir a este webinario porque es allá donde escucharán todos los detalles de nuestros planes y claro que este trabajo comienza como ya lo ha dicho José pues ha comenzado con una reunión la reunión de bueno dos, tres o cuatro personas pueden ser emprendedores pintores quien sea y pues es donde se crea un gran trabajo un gran equipo que está trabajando para crear estos productos de EvoScent y saben que les digo que se ha hecho un gran trabajo realmente y ha sido un poquito bueno complicado no es un gran trabajo de lanzar el proyecto en cuatro meses en Dubai cuando hicimos la primera presentación pues tuvimos a 500 personas en la sala y todas las reseñas todos los comentarios son muy positivos todos los que han probado el perfume pues se sienten súper entusiasmados amigos quienes ya tienen el travel set escriban qué perfume es su favorito porque saben yo pues tengo aquí este travel set que a mí me encanta es algo genial a mí inicialmente me encantó Dynamic Gold pero me parece que yo ya estoy como full saben de este Dynamic Gold Gold que ahora me encanta más el Fifth Element pero no me atraía tanto antes yo creo que es cuando se abren los perfumes o cuando cambian nuestras preferencias o el estado de ánimo y ahora me encanta el Fifth Element o el quinto elemento y Wealthy Spirit también es muy muy interesante sí yo veo que aquí en el chat escriben el número 3 el número 2 el número 4 sí la verdad es que son diferentes y Tantric a mí también me encanta pero saben el Tantric es el favorito de José Manuel y a ver qué tenemos aquí en la sala hispana qué es lo que más le gusta la sala angloparlante sí yo veo que aquí hay cuatro muy bien es que yo quiero saberlo esto a mí me interesa mucho porque como ustedes saben nosotros tendremos el crowdfunding y la venta del perfume comenzará en agosto agosto septiembre y yo diría septiembre para que todos no piensen que bueno vamos a hacer en agosto pero si vamos a lograr hacerlo en agosto pues aún mejor porque en septiembre es cuando comiencen las ventas a por menor y todos los que quieran recibir este maravilloso perfume de 75 mililitros antes ustedes podrán hacer la preventa cuando abramos el crowdfunding probablemente va a ser en enero según crowdfunding ustedes podrán adquirir con el descuento de 50% este descuento es para todos los que quieren participar el crowdfunding y ustedes podrán adquirir como mínimo cuatro frascos pero teniendo en cuenta que cuando adquieren como mínimo cuatro botellas frascos se le abre el acceso a nuestro EvoSend tokens los que ustedes podrán también adquirir y luego pues tenerlo en su portafolio global de inversiones yo creo que cada inversor privado tiene su portafolio de inversiones y como yo digo perder el trabajo muy fácil se puede muy rápidamente por eso yo les aconsejo a todos crear su portafolio global de inversiones participar en diferentes ramas invirtiendo diversificando su portafolio y EvoSend es como una rama más que ustedes pueden tener en su portafolio no con yo diría no EvoSend sino con ayuda de EvoSend ustedes podrán añadir varias herramientas los tokens es una de las herramientas y estos tokens ustedes luego podrán intercambiar por las acciones IPO por eso es una oportunidad maravillosa de tener estos como ingresos pasivos muchos ya han visto el diseño del frasco de 75 y ustedes cuando van podrán tocarlo sentirlo y cuando van a recordar que son copropietarios de esta compañía y la compañía va a tener va a ir desarrollándose a gran escala ya el año que viene tenemos los planes muy grandiosos por eso convertir ser copropietario de EvoSend yo creo que sería algo súper prestigioso la perfumería de Nietzsche esta perfumería Nietzsche es para aquellos quienes están buscando algo que no se parece a nada de lo que existe en el mundo no parece nada a Dior o a los productos de Mass Market no son perfumes completamente exclusivos únicos es todo un sentido maravilloso a través del cual pueden crear su vestuario aromático y cada perfume puede tener su propio objetivo por ejemplo el Wealthy Spirit es yo creo para salir más de noche Ramón cuando estaba hablando de este perfume decía que está imaginando como un fiesto en una fiesta un bal en algún castillo donde se refleja toda esta energía y pues este perfume es más bien para esto porque cuando lo sentimos cuando la tenemos en nuestro cuerpo es cuando nos cuando entramos en el mundo de otra energía y saben Evocent siempre nos dan esa energía porque yo cuando siento este perfume a mí me parece que yo estoy en un mundo completamente diferente que yo olvido toda esta vida diaria y rutinaria y espero que todos quienes han probado ya los perfumes estarán de acuerdo conmigo y gracias a este kit ustedes personalmente podrán sentir cada uno y determinar cuál le gusta más elijan cuatro y hagan pre-pedido participen en crowdfunding y ustedes luego podrán revenderlos o regalarlo a alguien utilizarlo como usted quiera y donde quiera donde más se sentiría feliz ¿vale? por eso por favor podemos cambiar la diapositiva y yo quiero hablar aquí ahora con ustedes no solamente de cómo se puede convertirse en el participante de esa rama como usuario o cliente sino también cómo se puede ganar con esa rama por favor me pueden decir quienes están aquí por primera vez en nuestro webinario de hoy si están por primera vez pónganme un uno y pónganme un más si ya están en este webinario varias veces no es primera vez que está aquí porque yo quiero ver y quiero comprender a quién tenemos hoy aquí yo sé que nuestros socios son muy 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 activos y siempre vienen nuestros webinarios y vienen varias veces para no perder alguna información y yo me siento muy orgullosa por todos ustedes la verdad y genial sería si ustedes también invitasen a los socios nuevos porque si nos vamos a invitar a los socios nuevos ¿cómo las personas van a saber qué oportunidades tenemos aquí? porque hasta el día 15 de enero hasta una fecha determinada tendrán la oportunidad de pedir esta colección como un regalo por eso digo que hay que invitar a los amigos a los familiares a todos sí yo veo que en la sala hispanoparlante tenemos a Lucy Sánchez a Henry a Pablo los que están por primera vez aquí sí y también nos dicen en la sala angloparlante también sí la promoción se ha prolongado hasta el 15 de enero todas las promociones se han prolongado y la oportunidad de adquirir este travel set absolutamente gratis se prolonga y es más tenemos las promociones en el registro o sea todas las promociones de EvoSense se han prolongado hasta el día 15 de enero y a ver estas son muy buenas noticias qué tal les parece sí yo veo que en la sala rusa también tenemos a los socios nuevos las preventas van a comenzar más probable en enero y nosotros queremos hacer el prepedido cuando ya tendremos a muchas personas registradas y no solamente registradas sino también las personas que han adquirido sus travel sets cómo se puede hacer el prepedido si no han probado cómo es el perfume y cuántas más personas vamos a tener que ya han elegido sus favoritos sus cuatro favoritos ya saben cómo huelen cómo ellos se sienten entonces es cuando ya vamos a comenzar más rápido el crowdfunding cuando comencemos los prepedidos vamos a anunciar hasta cuándo vamos a tener esta oportunidad porque sería el tiempo limitado solamente para las personas que van a tomar la decisión y van a tomar la decisión muy rápidamente y van a hacerlo enseguida porque para los demás habrá la oportunidad de adquirir este perfume pero ya en septiembre y a su precio completo el precio sería 197 dólares con el prepedido vamos a cambiar la diapositiva por favor con el prepedido ustedes podrán adquirir el perfume con 98,5 dólares multiplicado por cuatro sería 394 dólares y la persona que le ha invitado también va a recibir la bonificación por su prepedido o sea según el programa de afiliación EvoRidge y yo les quiero recordar que el programa de afiliación EvoSend es el mismo que el programa de EvoRidge por eso todos los productos estarán en nuestro programa de afiliación y cada participante recomendando esta oportunidad va a ganar y su amigo y el amigo de su amigo y el amigo de su amigo de su amigo por eso por favor compartan esa oportunidad y vamos a ver aquí en la diapositiva ven que si van a hacer hoy si van a abrir la lista de contactos en su teléfono móvil o Facebook yo creo que cada uno de ustedes en Facebook tiene unos 5.000 amigos bueno yo aproximadamente 25.000 y es más tengo 20.000 seguidores en Instagram más de mil personas tengo en mi teléfono móvil yo tengo dos móviles uno es personal y otro es para trabajar pero en todos los teléfonos tengo muchos contactos y póngase en contacto con sus amigos con sus familiares con los conocidos registrenles en EvoRidge ofrezcanles la oportunidad de utilizando el promocódigo para los que se registren adquirir este Travel Set absolutamente gratis que elijan como son sus cuatro perfumes favoritos y que hagan el pedido registrando a mil personas y si de esas personas solamente 10 personas van a ser activas así igual que usted pues ustedes ya tendrán la circulación en estructura 11.000 personas es un resultado muy bueno no todos pueden llegar a tener un negocio así o aprovechar de estas oportunidades EvoSend da la oportunidad de hacerlo rápidamente y muy fácilmente todos los que quieran adquirir el producto gratis pues claro que van a registrarse porque no y aquí es donde tiene y aparece y crece su estructura vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver que si de estas personas por lo menos el 10% haga el prepedido entonces ya serían 100 personas 100 personas van a pedir su cuatro mínimo perfumes y son 400 botellas 400 frascos y respectivamente 39.400 dólares es el volumen de su negocio y de esto usted va a ganar 1970 dólares y acaba de unirse hacia nosotros pero yo estoy segura de que aquí tenemos a muchos socios que ya llevan tiempo con nosotros no es el primer año y si usted ya es nuestro socio activo y tiene el rango de consultor y más alto pues ya va a ganar 3.152 dólares puede imaginarlo es muy buena oportunidad de hacer ingresos y ganar mucho antes del año nuevo porque miren cuántas fiestas están por delante tenemos el año nuevo las navidades San Valentín todo y yo creo que todos todos necesitan ahora el capital adicional para hacer regalos a todo el mundo y probablemente ustedes van a aprovechar esta oportunidad y nuestros y sus amigos o nuestros amigos ya van a tener regalos para regalarlo a sus cercanos y pueden ver que ustedes también en el segundo nivel ya pueden crear el volumen de la estructura a 394.000 dólares y si es novato puede ganar 11.820 dólares y 31.000 dólares si ya es un socio activo pueden imaginarlo si 10 socios hagan este mismo trabajo que sean así de activos como usted pues cuánto ya vamos a ganar si analizamos el nivel número 3 pues ya son 100 usuarios del tercer nivel que van a hacer 1.000 registros ya sería 100.000 socios y de ellos solamente el 10% van a hacer sería 10.000 van a hacer su pre-pedido y sería 40.000 frascos sería la circulación de 3.940.000 dólares y si no van a ser 1.000 socios a la hora de registro y si ustedes van a registrar 100 socios y estos 100 socios van a hacer el trabajo o su trabajo al 100% van a hacer el pre-pedido pues usted de la misma manera va a generar estos ingresos nosotros aquí les damos solamente como un ejemplo porque normalmente de todos los que se registran no todos deciden adquirir el producto o hacer un paso ¿saben? comprar el producto o hacer un paso hacia adelante por eso vamos a ver 10 el 30% pero si van a trabajar muy bien con todos y van a registrar a 100 personas y estas 100 personas van a hacer el trabajo pues ya todo aquí depende de usted de cómo va a funcionar el sistema por eso miren durante el mes ya podrán ganar 157.000 dólares si tiene rango de consultor y más alto a mí me parece que es una oportunidad exclusiva es que cuando estamos trabajando por recibir el salario y nuestro salario es 1.000 dólares o 1.500 dólares pero yo sé que en Rusia probablemente el salario promedio es mucho más bajo 1.500 es más del estándar europeo pues imaginen pueden pensar que pueden ganar 157.000 dólares es que parece que no es que no puede ser esto no existe pero a ver esto sí que existe y puede ser y en el webinario el día 18 le vamos a mostrar el top 50 de los cheques de nuestra compañía y van a ver que las personas sí que pueden ganar ese dinero en la compañía por eso conviértase en una persona que pueda hacer lo mismo demuestre a sí mismo que lo imposible es posible y con EOSEN va a ser súper fácil y si aquí nos preguntan se puede pedir cuatro frascos del mismo perfume o sea por ejemplo quiero cuatro paradigma o cuatro dynamic boards sí pueden pedir los cuatro frascos del mismo perfume si ustedes quieren por ejemplo hacer el regalo para toda su familia todos sus amigos pues sí esto será posible vamos a la siguiente diapositiva y yo también quiero aclarar unas cosas como yo he dicho antes la promoción el registro de nuestros socios de los socios nuevos también se registra hasta el 1 de enero o sea hasta el 15 de enero si ustedes van a ser activos y van a registrar a 50 socios nuevos los que van a hacer el prepedido pues ustedes también van a recibir la bonificación es socio de un millón de dólares es un curso que les ayudará a hacer un start maravilloso en el negocio de MLSI 250 registros a 150 dólares 500 registros mil dólares y obligatoriamente las personas deben hacer el pedido no solamente registrarse sino pedir este travel set y mil registros es 5 o se digo 5 mil dólares a ver amigos es muy buena diversificación de su portafolio ustedes ganan según el plan de marketing ustedes ganan los units participando en crowdfunding ustedes ayudan a la compañía que se desarrolle a su compañía ayudan a desarrollarse y también reciben el acceso hacia los tokens EvoSend y son las acciones de IPO o sea la oportunidad de adquirir las acciones IPO y miren ustedes van a ser los primeros que entrarán en top 15 de los que hagan estos registros pues va a recibir 8 mil cripto units como una bonificación y si entra en 5 primeros 5 socios pues va a recibir 25 mil cripto units quiero recordarles que el cripto unit es nuestro token que se utilizará en los proyectos cada project gerente o mejor dicho cada nuevo proyecto que entrará en nuestro portafolio global de inversiones inicialmente ahora ahora a ver un segundo voy a explicarlo bien antes para ofrecer algún proyecto a nuestra comunidad se podía hacerlo súper fácil ofrecer el proyecto lo van a evaluar y si ha gustado pues Eborich decide hacer el trato y un acuerdo con el proyecto y empieza a desarrollar este proyecto invirtiendo en este proyecto pasar a través de UGP Group antes era así y ahora como es el representante del proyecto para garantizar que el proyecto es el que funciona y que va a lanzarse y va a ser beneficioso inicialmente la persona tendrá que adquirir los cripto units si el representante del proyecto no va a cumplir con sus obligaciones estos cripto units se quedarán en la compañía y así es como vamos a aumentar el valor de cripto units por eso amigos adquiriendo ahora gracias a esta promoción si van a adquirir los cripto units y los van a ganar pues es otra diversificación para su portafolio son ingresos pasivos de su portafolio así que amigos aprovechenlo y compartan esta oportunidad vamos a cambiar la diapositiva y quiero recordarles que para hacer su propio negocio nunca olviden sobre la página de publicidad esta es su ayuda es la ayuda a su negocio pueden tomar el enlace en el back office en las herramientas del socio compartir este enlace con todos sus amigos con todos los que quieran van a entrar en la página web van a leer la información sobre Evocent querrán registrarse registrarán bajo ustedes y van a ser los participantes y los socios de la comunidad Evorich pero una cosa muy muy importante que cuando van a registrarse hace falta que utilicen para que utilicen especialmente este enlace porque es cuando van a registrarse en su estructura en su línea y vamos ahora a pasar a la siguiente diapositiva en esta diapositiva yo les quiero demostrar que Evocent es el punto de entrada en nuestro proyecto en el proyecto Evorich adquiriendo el set de presentación ustedes van a determinar cómo son sus cuatro perfumes más favoritos hacen el prepedido reciben los tokens todo esto se puede pagar con Global Unit Pay con la tarjeta de Global Unit Pay este proyecto también lo tenemos en el portafolio de inversiones y cuanto más utilizamos este sistema de pago que de hecho se ha reconocido como el mejor sistema en todo el mundo y se ha reconocido en Dubai Expo como el sistema de pago y es cuando vamos a ganar más beneficios nosotros y si quiere contar sobre el proyecto pero no sabe cómo comenzar no tiene información suficiente pues pueden utilizar IDSite porque IDSite es la presentación interactiva que le ayudará a su socio a su amigo comprender qué es lo que hacemos cómo es nuestro objetivo cómo es nuestra misión qué es lo que entra en nuestro portafolio etcétera cuando ustedes ofrecen esta oportunidad de ser copropietario de todas esas ramas muchos no comprenden cómo se puede convertirse en copropietario y qué es esto ser copropietario qué es ICO qué es STO qué es IPO qué son las acciones por eso pueden ofrecerles también los cursos de la academia de inversor privado y cuando la persona comprenda cuando el socio comprende qué oportunidades se le abren pues claro que al 100% querrá ser el profesional en MLCI el profesional de este negocio y para esto hemos creado el curso MLCI pero creando y esta cadena ustedes ganan como socios con cada herramienta lo muestra a sus socios porque si los socios van a seguir esta línea esta cadena van a tener muy buenos conocimientos muy buenos beneficios y usted aquí también van a ganar y es una situación win-win cuando ganan todos y I decide ustedes pueden encontrar en su back office pueden entrar en el gabinete Everage ustedes tendrán los cursos tienen que entrar en los cursos y al lado de la izquierda ustedes tendrán todos los productos de Everage y allá estará IDSite podrán adquirirlo simplemente con 50 dólares es la suscripción mensual mensualmente van a pagar 50 dólares y utilizan esa maravillosa herramienta o pueden directamente hacer la suscripción anual y esta cadena con EvoSent le dará muy buenas oportunidades para ganar para que sus socios se desarrollen y reciban toda la información y la formación y que usted gane también vamos a la siguiente diapositiva por favor porque es aquí donde yo quiero ahora presentar a Alexander Dolin Alexander Dolin es nuestro socio es nuestro amigo es un profesional que ha fundado la Academia de Perfume que también es copropietario de la marca estilista perfumista es experto en perfume y hablando con él es que todo el sistema es así de interesante cómo está desarrollado el mercado y organizado el mercado de perfume cómo trabaja Alexander en ese mercado porque tiene la experiencia de más de 20 años y trabajando con él se puede recibir mucha información valiosa que también se puede utilizar en su propio negocio Alexander es miembro de la liga mayor de MLM y como yo digo también se convertirá en miembro de la liga mayor de MLCI y fue reconocido dos veces como el mejor entrenador de negocios entre los líderes top de MLM en el espacio de habla rusa y yo estoy segura que gracias a nuestro proyecto y los conocimientos que tenga que tiene ya va a ser muy famoso en todo el mundo muchas gracias estimados amigos a todos a todos quienes me escuchaban y la semana que viene vamos a vernos con más noticias Alexander le paso la palabra y muchas gracias hola a todos estimados colegas hola comunidad Evo Rich me agradezco felicitarles una vez más con esta tarde esta otra reunión y por favor escríbanme que hora es ahora y qué tiempo es en su país y de dónde vienen nuestros colegas y nuestros socios nuevos sobre todo si es usted un socio nuevo de dónde es y qué hora es Kazajistán Kazajistán Estonia 21 o sea la 9 Alemania 23 25 Dubái 23 25 en Dubái quien tiene más Italia las 8 y media 5 где-то где-то 0.25 0.25 donde sea no sea Rumanía ok en el chat hispanoparlante nos escribe el polten 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 es 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 bien mientras nuestros colegas están escribiendo la hora cambien la diapositiva es que el polten ok tan chers o de el polten y tan de vayt y presto que vamos a empezar te quisiera decirles que todos son héroes porque no importa la hora que se han venido a nuestro encuentro esto significa que no es indiferente al negocio que no es indiferente a la comunidad que para usted es importante estar en el centro de los de los acontecimientos recibir la información necesaria y tener la oportunidad de compartir con sus equipos existentes con sus socios potenciales y estar siempre en el centro de negocio en el centro del intercambio de experiencia yo me quito el sombrero ante ustedes son todos unos héroes estar aquí y no estar dedicado a cosas rutinarias entiendo que no lo hacen porque sí sino que lo hacen para mejorar la vida de su familia su vida o para obtener buenas nuevas oportunidades a pasos grandes ir hacia la vida de sus sueños yo quiero presentarles Evo School es formación que va a presentarles todas las novedades todos los productos del proyecto EvoSend nosotros en Marcos de la Escuela de Perfumería haremos excursión en el mundo de perfumería le presentaremos el maravilloso mundo de fragancias le hablaremos sobre las sutilezas de producción almacenamiento el uso y muchos muchos otros momentos relacionados con el perfume hablaremos sobre el vestuario aromático compartiremos la información y analizaremos que cada aroma brinda un sentido peculiar hay fragancias matutinas diurnas y vespertinas aromas para seducir hay aromas para defenderse y para atacar la perfumería Nietzsche en este plan es muy diferente de la perfumería más market comunicándose con las personas que se dedican de una forma activa a la perfumería Nietzsche confirman que no todos los aromas son agradables hay aromas cuya tarea es mantener a distancia a otras personas de su dueño en lo que se refiere a nuestra colección a las ocho fragancias maravillosas con las que tenemos oportunidad de trabajar todos los aromas realmente son maravillosos agradables también con su sentido peculiar en la formación de la academia analizaremos cuál es el sentido de cada fragancia cómo podemos potencializar cada rama de nuestra vida cómo hacer consultoría de fragancias con las empresas que se preocupan con tener un buen olor en sus oficinas para que sus empleados estén llenos de recursos y qué es el mundo de perfumería en general pero en principio me gustaría decir muchísimas gracias a mis colegas que han hablado hoy antes Mary que posee una gran cantidad de conocimientos José que es el fundador y el padrino de este proyecto Talina que posee conocimientos maravillosos y hace un trabajo enorme en la comunidad EvoRich en el proyecto EvoSEN también quiero dar muchas gracias a Ramón al maestro gracias a quien ha aparecido esta magnífica colección y claro que decir muchas gracias a Andrei Jobrato gracias a quien ha aparecido la oportunidad de participar en este negocio siendo no solamente consumidores no solamente promover sino ser copropietario de este maravilloso negocio nuestros colegas que tomen la decisión de trabajar activamente con EvoSEN que hagan sus pedidos en su currículum pueden escribir que son copropietarios de la fábrica de perfumes porque así será obteniendo tokens obteniendo valores tenemos la oportunidad de ser copropietarios del negocio es muy importante y quiero que lo recuerden porque ahora nuestros colegas empiezan a comparar empiezan a hacer preguntas y es que estas fragancias son mejores que la fragancia tal o la fragancia de tal marca siempre quiero hacer la pregunta estimados colegas díganme acaso estas marcas les proponen ser copropietarios les proponen los valores de sus fábricas no y nosotros tenemos tal oportunidad y es muy importante la siguiente diapositiva por favor y en nuestra escuela en la escuela Evo School la siguiente en lo que se refiere a la escuela quiero prestar su atención a que el primer producto con el que ha empezado a trabajar la compañía EvoScent es perfumería es ahora la marca de perfumes pero como dice Galina es solamente el comienzo muchos productos aparecerán en este proyecto es muy importante mantener la mano en el pulso y seguir las noticias yo les ruego les suplico entrar diariamente a la página a los grupos de redes sociales a los messengers porque ahora en la etapa de hoy en la etapa del nacimiento de este proyecto habrá una gran cantidad de noticias seguro que hoy ya se han dado cuenta de que han prolongado las promociones habrá muchas noticias habrá muchos momentos de formación en gran lugar eventos maravillosos el día 18 como saben habrá pues un webinario navideño donde se hará informes y se anunciarán noticias yo les recomiendo visitar este evento anunciar acerca de este evento los socios invitar a los huéspedes para que puedan ver la escala de este proyecto los eventos que van a tener lugar estos días los encuentros las presentaciones invitan los socios es maravilloso que lleguen socios a nuestros eventos nosotros vemos en los chats además a todos los socios activos que hacen preguntas es increíble son las personas que quieren siempre estar al tanto pero también les recomendamos invitar a los nuevos y a los huéspedes nosotros trabajamos para su negocio nuestra tarea la tarea de su negocio es presentar a cuanto más gente posible este negocio permítenos trabajar para su negocio por eso insisto invitan a los participantes primeramente para construir sus equipos obtener toda la información necesaria igualmente estar en el centro de todos los eventos en lo que se refiere a la academia en marcos de la academia de perfumes compartiremos con ustedes los momentos que ayudarán simplemente a explotar su negocio en el sentido positivo nuestra tarea ahora gracias a este proyecto primeramente revivar las estructuras existentes un millón 700 mil personas en la estructura es un orgullo para cualquier compañía ya sea compañía lineal compañía tradicional compañía multivel pero es importante que este millón 700 mil sean activos y es nuestra tarea anunciar a las personas que aún no saben acerca de estos perfumes denles la oportunidad de encargarlo pagando solamente el envío bastante vemos en los chats las preguntas cuando por fin llegará mi set lo estoy esperando con impaciencia amigos nos encanta ver una demanda colosal a la producción que ya está en camino o en el proceso de envío nos encanta que haya tanta demanda que haya tanta tantas ganas de conocer el producto hubo problemas bueno preguntas con compañías de transportación son productos contenidos de alcohol con contenido de alcohol muchas cosas no dependen de nosotros nosotros haremos lo máximo para que su set llegue lo más pronto posible nosotros pues entre nosotros comparamos conocer la conexión conocer al futuro a tu futura pareja porque cuando tenemos la oportunidad de pagar el viaje y llegar y conocer a nuestro futuro compañero de vida si uno planea unas relaciones serias claro que va a esperar claro que tendrá sentido tener paciencia y al encontrarse obtener máximo placer de la comunicación y nuestra nuestros sets es como si fuese una presentación del futuro compañero de vida y futuro nuestro futuro compañero con el que vamos a tener que tratar muchos años de trabajo sin set de presentación es muy difícil tomar la decisión acerca de comprar un perfume es lo mismo que casarte con una persona que todavía no has visto primero hay que enamorarse primero hay que conocer los aromas escuchar su maravilloso perfume y después ya tomar la decisión de pedir sus cuatro aromas por el crowdfunding empezar a construir un negocio grande y serio por eso se prolonga la promoción hasta enero el 15 de enero por eso yo no sé si va a ser 17 de enero primero de enero cuando va a llegar el set por eso y cuando se va a acabar la promoción por eso por favor vayan visitando constantemente la página y los grupos oficiales ahora es un momento maravilloso para estar en la constante comunicación con el equipo hacer todas las preguntas necesarias amigos tendré una pregunta para ustedes a la hora de hacer las preguntas ustedes por favor pueden apuntar ahora todas sus preguntas y cuando llegue la hora yo contestaré a todos porque para mí ahora es muy difícil exponer el material y estar contestando a las preguntas por eso apunten y después yo les pediré a hacer las preguntas en lo que es hacer a Evo School les enseñaremos la metodología de promoción almacenamiento presentación de consumiría nosotros estamos hablando de que ahora por el sistema de crowdfunding tiene la oportunidad de pedir 50% de descuento como se dice dinero ahorrado es dinero ganado o sea ya tiene la oportunidad de obtener 50% de ganancia no digo que son 50% anuales porque pueden hacer ventas diariamente si una persona tiene hambre uno puede darle un pescado pero siempre es mucho mejor darle la caña de pescar y enseñarle cómo se pesca para que después pueda alimentar a su familia la venta es algo que le permite ganar dinero diariamente por eso el perfume es algo que se puede presentar con mucho gusto y muy fácil y podrá ganar un dinero digno simplemente recomendando esta fragancia a las personas conocidas y desconocidas nos enseñaremos como gracias a la venta construir una cinta transportadora de recomendaciones que le dará un flujo constante de socios potenciales hablaremos sobre los métodos de construcción de los equipos de atracción de los socios de negocios gracias a la herramienta hablaremos acerca de cómo gracias a ese set de presentación organizar una cinta transportadora de clientes potenciales tendremos las certificaciones en las personas que pasen por ciertas etapas de formación podrán trabajar con los profesionales en el mundo de perfumería con los blogueros y redes son lugares donde ahora ya para el momento de hoy se vende una enorme cantidad de perfumería tendrán la oportunidad de dedicarse no solamente a la venta al por menor sino al por mayor también en la academia se prevé tres cursos principales primer curso es el curso de ventas lleva un mes y su precio son 200 y un segundo bloque es especialista en perfumería más participación en todo el bloque de venta durante tres meses el coste de este proyecto paquetes son 700 y un y el último el más lleno el más completo es el club de perfumes que dura un año y el coste es 1500 y un es la siguiente diapositiva es lo que se refiere a la academia sabe como se dice no los grandes comen a los pequeños sino los rápidos comen a los lentos y precisamente para lo más rápido se organiza la promoción entonces los que se conectan en el tiempo próximo como ya se ha escuchado escuchado de Galina la promoción se ha prolongado en particular tenemos la oportunidad de encargar la formación en la academia con un gran descuento bloque de ventas que dura un mes hasta el 15 de enero se pueden cargar no por 200 sino por 100 units 50% ahorrado que es ganado no y en units prácticamente lo tenemos ganado que es lo que habrá en este bloque en este bloque tendremos el mundo de perfumería vamos a presentar tendremos el bloque teórico el bloque práctico donde daremos las bases saben en este periodo de tiempo pues explicar las bases es posible pero explicar todo será difícil les daremos la base teórica que después trabajaremos en la práctica vamos a analizar todo una gama de metodología en psicología que le permitirá trabajar con otras personas por ejemplo cuando las personas dicen parece que estamos hablando diferentes idiomas hablando el mismo idioma ¿no? entonces ¿por qué surge? porque hay personas que perciben la información auditiva hay personas que perciben la información de forma visual táctiles ¿qué dice una persona que lo percibe en forma visual? veo que querías decirme esto la persona que lo percibe desde forma auditiva dice escuché que quieres decir esto ¿qué dice una persona táctil? dice siento que quieres decir esto u otro entonces les enseñaremos cómo hacer una diagnóstica rápidamente para entender quién está ante usted cómo hacer este elemento de unión para poder hablar un mismo idioma con nuestro cliente potencial nuestro socio y en marcos de este curso enseñaremos cómo crear una cinta transportadora gracias a la cual nunca se le acabará la lista de clientes potenciales y de eso a menudo escuchamos como nos invitan a acudir a la lista de contactos ofrecer algo y lamentablemente para muchas personas la comunicación con personas es problema ¿por qué? por ejemplo la persona le conoce las personas le conocen a usted como a un médico como un cirujano como una profesora y de repente usted se convierte en especialista en perfumería o en inversor profesional etc entonces ¿para qué necesitamos la lista de nuestros conocidos? para acudir en búsqueda de recomendación cada persona que ha llegado a los 20 años tiene unas 300 personas conocidas de 300 hasta 4.000 si ser más preciso y acudiendo en búsqueda de la recomendación a la lista de así llamados conocidos podemos obtener acceso a una lista enorme porque si hacemos una dirección correcta hacia nuestro conocido él puede ponerse en alerta porque muchos se asustan pensando que se le quiere vender algo muchos se sienten invadidos y por eso no ofrecemos nada directamente no hacemos la venta de frente le enseñaremos cómo comunicándose construir la comunicación de tal modo que después de escuchar la información por ejemplo empezando acaso tienes algunos conocidos que sepa de perfumería o que se interese en inversiones o que se interese en tokens criptomonedas etc la persona entonces se acordará de un par de conocidos y lo más pronto posible que pregunte y qué pasa por qué lo preguntas y usted dice es que estamos haciendo una pequeña presentación y con esto nuestro conocido está en una situación segura porque no le recomendamos nada no le pedimos nada son por ejemplo algunas metodologías a la hora de hacer la venta correctamente porque lamentablemente muchos lo hacen incorrectamente e intentan vender algo de frente a las personas conocidas y desconocidas sin revelar sus necesidades lo enseñaremos cómo hacerlo correctamente cómo organizar este flujo que no cesa en lo que se refiere al bloque de ventas que lleva un mes en este bloque tendremos cuatro encuentros en vivo donde analizaremos la parte teórica y práctica y daremos tareas para toda una semana en este bloque tendremos un flash mod o sea vamos a dar tareas pequeñas pero cada día haciendo cosas pequeñas pero elaborando práctica en estos cuatro encuentros en vivo daremos la información básica le enseñaremos cómo hacer la cata correcta de perfume cuatro veces Mary y yo trabajando por usted haremos presentación para sus invitados o sea su tarea será invitar las personas para que tomen una tacita de café con ustedes y nosotros haremos la presentación ustedes solamente tendrán que abrir los perfumes y echar el perfume a papeles especiales así llamados bloters y nosotros vamos a hablar Mary y yo por mí pues es una buena propuesta contratar a los especialistas para todo un mes con este monto tan pequeño al final tenemos un examen en la certificación como decimos es un certificado que se puede colocar en la pared este certificado no le dará oportunidad de trabajar con tiendas de perfumería pero después le dará una gran cantidad de conocimientos y experiencia el siguiente bloque se llama especialista en el mundo de perfumería más bloques de ventas este bloque tiene lugar durante tres meses y si usted lo encarga hasta el 15 de enero podrá pagar no 700 sino 300 millones me parece una propuesta maravillosa paga 300 units y ahorra 400 units me parece todo una propuesta excelente porque decimos tres meses pues el bloque de ventas ocupa un mes durante el cual tendremos cuatro visitas en vivo tomando la participación en este bloque especialista en el negocio aparte de todos los conocimientos recibidos en este bloque podrá participar en todo el bloque de ventas en todas las catas invitando a los huéspedes y nosotros Mary y yo trabajaremos para su negocio en ese bloque consideraremos las ventas la parte típica y práctica pero ya en el curso avanzado aquí tenemos más metodología de venta que aquí durante tres ventas podremos utilizar metodologías que necesitan tiempo así llamadas ventas prolongadas o sea nosotros plantamos una semilla la cuidamos bien y esta semilla crece durante tres meses dando los nuevos nuevos clientes socios potenciales o sea aquí habrá metodologías que ocupan más tiempo pero dan una venta mucho más próspera también en marcos de este curso ustedes tendrán la oportunidad de tomar la participación en 15 encuentros online entonces aparte de los encuentros que tendrán lugar en el bloque de ventas tendremos eventos adicionales donde más profundamente vamos a analizar la venta la psicología de venta y de construir estructuras multinivel y cómo trabajar con estas estructuras se puede crear una cinta transportadora que les va a ir dando nuevos y nuevos clientes en unos tiempos más prolongados este curso es más completo y los que pasen este curso obtendrán el diploma de especialista tendrán la oportunidad de trabajar con tiendas de perfume con blogueros para nosotros nos es muy importante que la cara de la marca sea la persona que sepa hablar el idioma de los profesionales llenaremos su vocabulario con términos especiales le daremos metodologías para el trabajo con tiendas y redes para que puedan organizar una venta compleja y para que sea un representante digno de EvoSEN naturalmente el certificado recibirán las personas que al fin del curso podrán de una manera exitosa pasar el examen y obtener el diploma la siguiente diapositiva y el bloque número 3 que es el más grande más completo más importante son las personas que toman decisión de convertirse en profesionales en el negocio de perfumes y la academia va a prestarle más atención entonces ¿cuál es la diferencia de este bloque de los dos previos que acabo de describir? en el bloque de 20 habrá ciertas tareas de casa que ustedes van a hacer para quedarse bien con el material ¿no? en el bloque especialista se revisará por los tutores y en nuestros encuentros grupales se darán respuestas a las preguntas más extendidas en el bloque club de perfumes todas las tareas de casa de una forma individual se revisarán por los tutores y por los organizadores del curso y obtendrán reseñas individuales podrán hacer preguntas individuales en marcos de la academia tendremos un bloque de teoría el bloque de práctica de ventas aquí tendrá lugar un curso profesional más profundizado aquí gracias a que el curso lleva todo un año tendremos la oportunidad de estudiar metodologías muy profundas de ventas de creación unas relaciones de largo plazo con el cliente como digo a menudo a mis clientes yo me me contrato para ustedes de por vida en cuanto que surja una pregunta acerca de perfumería no duden en llamar todas las preguntas relacionadas con elegir regalo preguntas que tengan que tengan sus familiares acerca de perfumería todo nos contratan para todo un año por 500 units o sea no por 500 pero yo diría que 1500 para contratar dos especialistas y pomerillo para todo un año tampoco es demasiado caro pero en marcos de este curso hasta el 15 de enero pagando solamente 500 units ahorran prácticamente 1000 units yo creo que es una inversión perfecta en su formación también en marcos del club tendremos encuentros con perfumistas con blogueros con especialistas en el mundo de perfumes planeamos invitar a los dueños de los boutiques de perfumería para que nos puedan dar comentarios y contar qué les interesa a ellos como dueños de negocios o sea cómo hacer una propuesta correctamente para que reaccionen de una forma positiva en detalles vamos a considerar bloques relacionados con el trabajo de redes de perfume blogueros expertos porque en este curso en el curso que lleva un año nosotros de una forma muy profunda podemos emergirnos en el tema yo sé que ahora muchos socios ya han pedido los sets de presentación ya se preparan para el momento cuando empiece la preventa por el crowdfunding para invertir de una forma exitosa su dinero para recibir prácticamente 100% de ingresos o sea por cada dólar invertido obtiene un dólar de ingreso pide un perfume por 100 dólares y puede realizarlo prácticamente por 200 encargando cuatro fragancias por 400 dólares puede realizarlos por 800 dólares tiene un aumento 100% del capital la pregunta está en cuántos cuántas veces podrán aumentar su capital en año cuántos porcientos anuales podrán ganar por sus inversiones pero como yo digo es fácil vender perfumería si sabes cómo y la tarea de nuestra perfumería es enseñarles a aumentar capital con una velocidad enorme nuestra tarea es que usted al pagar la academia pueda devolver su dinero con uno como máximo cinco tratos el primer bloque cuesta 100 unions haciendo solamente una venta ya se cubre el gasto vendiendo cinco frascos cinco frascos en todo un año que dura la academia usted devolverá su inversión en el club de perfumes imagínense cuántas veces podrán vender cinco frascos poseendo la metodología necesaria podrá muchas veces cubrir sus inversiones en formación y en la compra del producto también tendrá la oportunidad de obtener tokens y obtener acciones de fábrica de perfumes obtener ganancia pasiva y prácticamente es el sueño de muchos miembros de la comunidad convertirse en inversores profesionales y recibir ganancias pasivas no voy a entrar ahora en el tema del cuadrante de flujo financiero de Kiyasaki ni hablar de que muchas personas que aspiran a obtener una ganancia pasiva solamente diré que tenemos tal oportunidad en marcos de la academia nuestra tarea es enseñarles todas estas metodologías que tenemos elaboradas durante 20 años para que ustedes lo más pronto posible empiecen a ser prósperos en el mundo de perfumes es la información básica que quisiera compartir con ustedes a la hora de presentar la academia de perfumes la siguiente diapositiva por favor resumiendo entonces tres cursos básicos que hay la oportunidad de obtener ahora el bloque de venta que dura un mes no por 200 sino por 100 units bloque especialista en el negocio de la perfumería más ventas no por 700 sino por 300 euros ahora y unirse a la formación durante tres meses y el club de perfumes se puede obtener la suscripción para todo el año por 500 units en vez de 1500 lo que será su coste en futuro un poco acerca de la academia de perfumes como tendrá lugar la formación nosotros firmamos el acuerdo de confidencialidad una licencia y un participante gracias a Dios o lamentablemente no tendremos la oportunidad con pagar una licencia formarnos toda la oficina o toda la ciudad o todo el país firmamos el acuerdo y la persona que obtiene la licencia tiene la responsabilidad financiera por el cumplimiento de los derechos de autor todas las formaciones tendrán lugar en el Zoom con las cámaras activadas obligatoriamente y no es solamente para obtener la oportunidad de ver que solamente una persona presencia en la formación sino para poder trabajar con modo de retroalimentación tendremos encuentros con invitados deberemos ver los ojos de sus invitados reacciones a las actividades que hacemos si es que no están en la pose de la víctima así llamada cuando estamos de piernas y de brazos cruzados siempre debemos ver lo que está pasando también tendremos una realimentación constante haciendo la pregunta y que ustedes con su voz nos contesten saben más dinero siempre gana la persona que actúa no importa actúa en el Zoom en el escenario ante el público en la sala o en la clase siempre en los sistemas multinivel siempre gana más la persona que habla que actúa y en nuestra tarea en marcos de curso será enseñarles cómo ser la persona que de una manera fácil ligera sabrosa e interesante actúa en el escenario para esto tendremos la formación con cámaras activadas y claro con esto también conservaremos los derechos de autor porque la información que vamos a compartir en el curso tiene derecho de autoría la siguiente diapositiva por favor ahora quiero prestarse atención acerca de dónde se puede comprar la formación entran en la página Everage la academia EvoSend pinchan el botón y por favor aquí están tres bloques bloque de venta bloque de especialista y bloque club de perfumes también fíjense que tenemos un grupo abierto en el telegram digo abierto porque en marcos de la academia vamos a tener grupos cerrados en cada bloque en bloque de venta en bloque especialista y en bloque de club entonces tendremos los grupos apartes este grupo cuyo enlace ahora pasará a nuestros organizadores muchas gracias a ellos pueden pasar por este enlace un poco más tarde para registrarse en nuestro grupo abierto aquí podrán hacer todas las preguntas necesarias recibir todas las recomendaciones quizás les surgen algunos momentos técnicos relacionados con pedido con el pago necesitan una información adicional estas preguntas pueden hacer en nuestro grupo abierto en telegram también quiero recordarles que el día 18 el 18 de diciembre tendrá lugar un evento donde se anunciarán las noticias acerca de la comunidad les recomiendo apuntar en su agenda fijar en su móvil y reservar este tiempo para participar porque el 18 se hará resumen podrán ver el panorama global y la globalidad del proyecto porque saben estando siempre en su rutina diaria pueden no darse cuenta de lo que está pasando en la compañía pero en estos eventos ven toda la globalidad la escala ven en qué comunidad tan grande están ven qué resultados adquiere tiene la comunidad si no le va bien algo pueden recibir la información de las personas a las que le va bien en este evento una palabra puede costar miles de dólares una idea anunciada puede darle la oportunidad de obtener resultados colosales y abandonar este punto muerto obtener este empujón que necesitan para el desarrollo de su negocio también fíjense que el 18 de noviembre en marcos de este evento hablaremos acerca de la franquicia de WC entonces nuestros estimados inversores tendrán la oportunidad de participar en el proyecto e invertir ciertos medios para ser copropietarios en la franquicia de perfume y tendremos algunas acumulaciones de producto para empezar y tendrán la oportunidad de encargar cuatro fragancias a la hora de preventas y eso no durará mucho tiempo como siempre lo rápido comen a lo lento en el periodo de tiempo corto tendrán la oportunidad de cargar aromas con 50% de dinero y los inversores potenciales las personas que estén dispuestas a ser una parte seria de EvoSend invertir dinero en la apertura de los almacenes regionales tendrán la oportunidad de obtener dinero adicional como una parte de inversión constitutiva y parte de copropietarios de proyectos de todo esto hablaremos el día 18 seguro que algunos de ustedes sus amigos sus familiares tienen deseos de ser inversores en algunos de los proyectos se convertirán en miembros de su equipo podrán unirse a su estructura y podrán invertir ciertos montos de dinero en la organización de las representaciones regionales almacenes regionales y tomar parte en a nivel local o a nivel del país en el desarrollo rápido de la compañía para que no pase lo que está pasando ahora cuando intentamos solucionar los problemas de todo el mundo para esto vamos a organizar las representaciones en los países para que nuestros socios en situ puedan solucionar las preguntas y ser parte de negocio esa es la información esencial que yo quisiera compartir con ustedes estimados colegas una vez más muchas gracias a todo el equipo para la preparación del evento de hoy muchas gracias a nuestros traductores diseñadores a todas las personas a los programadores que nos han ayudado a preparar estos encuentros mis colegas Mary jose jose galina andris otro ratos por la organización de todo el proceso quiero decir muchas gracias a todos ustedes como mis colegas por venir a este encuentro y por recibir la información ustedes son las personas principales en el negocio sin ustedes todo este proyecto no tendría nada de sentido nosotros somos copropietarios de este negocio nosotros somos la parte clave de todo lo que se hace en el negocio se hace para que la nueva evolución económica del mundo pueda funcionar y a que podamos ser copropietarios de todo este negocio les deseo muchos éxitos grandes facturaciones una vida digna para ustedes y sus familias nuestros eventos de formación y en nuestros encuentros hasta luego gracias y nos vemos nuestra parte principal se ha terminado yo podría contestar unos tres unas tres preguntas que podrían ser interesantes para todos podríamos hacer estos estas preguntas sería bueno pagar el set de muestras en nuestra página web en crew o en otra moneda si eso es una idea genial yo creo que en futuro habrá esta oportunidad pero ahora pagamos no las muestras sino el envío claro sería genial si pudiéramos pagar a las compañías transportadoras con nuestra divisa interna pero lamentablemente piden una divisa que es aceptada internacionalmente fíjense no es más ahora pagan solamente el envío y no el coste del set de presentación ahora el set de presentación lo recibe tras pagar el envío de la compañía de transportación bien amigos yo creo que las demás preguntas podrán hacer en nuestro grupo de telegram el enlace está en nuestro chat entren por favor ahora en el grupo de telegram o conéctense a nuestro grupo y todas las preguntas globalmente podremos analizar en nuestro grupo de telegram una vez más muchísimas gracias a todos y nos vemos en los próximos eventos cuando la prosperidad desciende desde lo alto lo sublime y absoluto cuando tiene una infinita vocación por la belleza cuando está cargada con la más potente de las energías de un maravilloso vórtice de tipo superior surge Evo Isset este flujo nos rodea de lo hermoso de lo noble incrementa nuestra vibración autoestima y seguridad disfrutando así de todos los momentos presentes del vivir desde una conciencia universal la que nos lleva a ser uno con todo prosperidad que siempre se manifestará en este nuevo mundo que estamos creando de arriba a abajo de lo espiritual a lo material invirtiendo así las energías económicas que han imperado hasta ahora así es Evo Isset un nuevo proyecto de Evo Isset una nueva compañía desarrollada por un excelente equipo de exitosos artistas tenaces empresarios y grandes comunicadores y respaldada por toda una comunidad de afortunados inversores dedicada al desarrollo de una sublime colección de productos en el mundo de la moda la cosmética y el lujo cuyo objetivo final es el de convertirse en una de las 10 compañías más importantes de este sector a nivel mundial y en el corazón de este fascinante proyecto se encuentra el prestigioso perfumista Ramón Béjar con más de 40 años de exitosa dedicación al mundo de los aromas considerado uno de los mejores perfumistas del mundo sus creaciones han sido número uno en ventas a nivel mundial vendidas en los almacenes más importantes del mundo con innumerables reconocimientos internacionales Evo Zen comienza su curso desarrollando una sublime colección de perfumes de altísima calidad The Highest Collection 8 exclusivas fragancias que abarcan tendencias y gustos que pueden satisfacer las demandas más exigentes de la mayoría de culturas olfativas que configuran nuestra comunidad 8 perfumes diferentes y a la vez complementarios con el denominador común de la exquisitez y la exclusividad ¿Cuál de estos perfumes es el tuyo? quizás todos cada uno para una ocasión pruébalos y entra en el mundo Evo Zen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!